El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión. Había solo uno, la verdad, y yo ya sé de qué película me estás hablando. Funeral siniestro. Y que no se repita esto, o no respondo de mí. Por lo general siempre una película tiene que arrancar con que no te parece. Funeral siniestro no, grave, mortal. La paquilla de esta película tiene su historia. El director Jairo Pinilla se caracteriza por esto, por hacer películas diferentes. A los demás realizadores colombianos. Júlge usted, si son buenas o malas. Ay, no funcionó, Dios mío. Ser capaz de hacer cosas que nadie había hecho, que nadie había hecho. Sin importarle que se le burlara. Uno de sus grandes logros es hacer que la gente piense que una de sus películas es norteamericana. El primer largometraje que se está doblado en inglés. Se da una cantidad de pasos impresionantes. Una serie de trucos, una serie de cosas que no se habían realizado en el cine nacional. Si las películas de Jairo fuesen malas, malas, como se suele decir, entonces, ¿por qué fueron paquilleras? Le quitaron sus películas, le quitaron sus equipos y le dejaron manipulado. Pero, hoy día, Jairo fuesen malas. Jairo fuesen malas. Sigue haciendo así. Jairo fuesen malas. 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 Jairo fuesen malas.